Muy buenas amigos, amigas, bueno, amigos, amigos y amigas por decir algo, porque quería aclarar una cosita, bueno, mi nombre es Pablo Martínez, ¿vale? Soy el de la página esta, ¿no? El del soporte.ti.net. Pero quería aclarar, no sé si os habéis dado cuenta que estamos en agosto y que yo estoy haciendo vídeos y atendiendo comentarios, ¿vale? Esto quiere decir que yo no me he ido de vacaciones y si yo no me he ido de vacaciones, lo que está fallando es vuestra parte, ¿vale? No estáis pillando paz de vídeos y no mola, ¿vale? No mola porque luego yo no me puedo ir en agosto de vacaciones y no mola, ¿vale? Así que, bueno, vamos a dejarlo estar. Voy a empezar a hacer el vídeo, ¿vale? Solamente quería aclarar este punto. Bueno, vamos a seguir con el curso de Windows Server 2012. Vimos en el último vídeo lo del agregar servidores aquí y tal, ¿vale? Habíamos agrado un servidor y, bueno, pues quería mostrar un poquito qué es lo que podemos administrar, ¿no? Cuando tenemos varios servidores aquí, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Qué podemos administrar realmente el servidor? Bueno, lo primero es que deberíamos de acceder al servidor en cuestión, ¿vale? A ver si me voy por aquí. Aquí lo tengo. ¿Vale? Aquí está con su sesión iniciada de buen rollo. ¿Vale? Te vienes aquí. Entonces, una de las cositas que tendríamos que hacer es habilitar el acceso remoto, ¿vale? Para ello nos venimos aquí al administrador de, perdón, a sistema, configuración de acceso remoto y permitir las conexiones. ¿Vale? Aplicaríamos, aceptaríamos. ¿Vale? Esto lo podemos cerrar. Esto me lo cargo. Y ahora ya sí vamos a empezar a ver qué cositas podemos hacer. Pues, por ejemplo, administrar el equipo, ¿vale? Conexión a escritorio remoto. Perdón. Conexión a que me he patinado. Conexión a escritorio remoto. Podemos meter un clic, ¿vale? Y aquí ponemos nuestra contraseña y las trascas, ¿vale? Pues nos ponemos a currar con el servidor en plan guay, ¿vale? Sin IP, sin abrir el cliente, sin nada, ¿vale? Simplemente lo que hemos hecho ha sido venir aquí, clic derecho, ¿vale? Y escritorio remoto, ¿vale? Vamos a hacerlo. Botón derecho, conexión a escritorio remoto y parante. ¿Que le digo recordar mis credenciales? Pues todavía nos va a molar más. Porque fíjate, esto se queda así, ¿vale? Que yo puedo cerrar la sesión si quiero. Vale, pues cerramos la sesión y luego me voy aquí directamente. Conexión a escritorio remoto. Y ya estás dentro. ¿Habéis visto? Facilito. Esto es bastante práctico y bastante guapo está esto. Sobre todo si tenemos varios servidores y trabajamos mucho con todos ellos, ¿vale? He dicho, ¿vale? Vale, bueno. Es que me tengo que acostumbrar a decir de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Aceptar, tal. Perfecto. ¿Qué más cositas podemos hacer? Cosas guapas, cosas interesantes, cosas que molan, agregar roles y características. ¿Ok? Para que veáis que no hay trampa y que no hay cartón, nos vamos a venir aquí. Y nos vamos a... A ver... Nos vamos a venir aquí y vamos a... Pues esto me está... Aquí vamos. Password, tacatata, patatín, ¿vale? Esa es contraseña segura. Si nos venimos aquí a roles y características, ¿vale? Vemos que estos son los roles que tiene. El servidor local no tiene nada, ¿vale? Es un servidor que no ha hecho nada, que se ha unido al dominio. Un servidor miembro, ¿vale? No tiene ningún rol ni ninguna movida extraña. ¿Vale? Desde esta máquina voy a agregar un rol o característica a este servidor. ¿Ok? Para ello, botón derecho, agregar roles y características. Bien. Tipo de instalación. ¿Vale? Instalación de servicios de escritorio remoto. Pues voy a meter esto porque esto lo vamos a usar para vídeos posteriores. ¿Vale? Así que voy a agregar el... Instalación de servicios de escritorio remoto. ¿Vale? Le doy a siguiente y seguimos. Vamos a ver que esto termine. Vamos a ver. Perfecto. Inicio rápido. ¿Vale? Inicio rápido. Siguiente. Implementación de escritorio basada en sesión. ¿Vale? Esta es la que le vamos a dar. Máquina virtual no puedo porque no tengo recursos de hardware. ¿Vale? No tengo recursos de hardware para poder hacer eso. Así que, siguiente. El servidor que quiero meter aquí es este. Este no quiero agregarlo. A ver si me deja quitarlo. Perfecto. ¿Vale? Con el botoncito derecho lo he quitado. ¿Vale? Así que este es el que voy a usar. El RDS01. ¿De acuerdo? Le doy a siguiente. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. He dicho lo de... Lo de vamos a ver. Perfecto. El servidor tiene reinicios pendientes y debe reiniciarse. Muy bien. Pues nada. Si debe de reiniciarse... Vamos a cancelar esto. Vamos a cancelar esto y vamos a reiniciar el servidor. ¿Cómo lo podemos reiniciar? Botoncito derecho reiniciar el servidor. ¿Estás seguro de que...? Sí. Reinicies. ¿Vale? Ahora esto se va a poner a reiniciarlo. ¿Vale? Si nos venimos aquí reiniciando servidores. Detalle de la tarea tal. ¿Vale? Esto debe de actualizar y debe de avisar cuando la máquina se haya reiniciado. De todas formas, si nos venimos aquí, vemos que la máquina se está reiniciando. ¿Correcto? A ver si pudiera poner los dos servidores a la vista. ¿Vale? En línea contadores de rendimiento iniciados. No sé qué. No sé cuántos. ¿Vale? Esto habría que actualizarlo porque este no está en línea ahora mismo. ¿Vale? Vamos a ver. En línea. Patatín. En línea. Patatán. ¿Vale? Vemos que el servidor se está reiniciando. Por aquí anda haciendo sus cosas de servidor. ¿Vale? Pues son las cosas que hacen los servidores, ¿no? Pues se reinicia, ¿no? Pues hacen esas cosas que ya sabéis vosotros. ¿Qué os voy a contar yo a estas alturas? Bueno. Vamos a darle un poquito de aire. Esto dice que está en línea. Es de 1-Grony Hartovino. Dice que la IP es la 10.1. Así que me va a hacer un CMD. Y el truquito de que no falla. ¿Vale? El ping. El ping a la 192, 168. 10.1. 10.1 era, ¿no? Y le agregamos el menos T. ¿Vale? Vemos que no contesta. Equipo de destino inaccesible. Ahora se acaba de dar cuenta que no está. ¿Vale? Y en cualquier momento pues dirá que el equipo ya ha terminado de reiniciar. ¿Vale? Como vemos desde la consola de este servidor. ¿Vale? De lo que es el controlador de dominio. Podríamos agregar más servidores y estar haciendo más tareas con otros. Pues reiniciando uno. Haciendo un remoto con el otro. Agregando un rol aquel. Quitando una característica o un rol. Lo que sea. ¿Vale? La ventaja. Todo desde la misma consola de administración. Esto es un vídeo más que nada en plan de demostración. De cómo podemos manejarnos con varios servidores desde el administrador del servidor. ¿Vale? Quería mostrar un poquito la capacidad de esto. Cómo se mueve. ¿Vale? Vamos a ver la máquina. Vamos a ver por dónde andas colega. Vale. Pues ya se ha reiniciado. Vale. No está contestando al ping. Seguramente es que lo tiene flipando. No sabemos qué pasa. Tiempo agotado. Esto lo vamos a dejar ahí a ver qué pasa. Vale. Ya dice que está en línea. ¿Vale? Voy actualizando. Y aquí agregar roles y características. ¿Vale? Ojito con esto. Si le hago el botón derecho aquí. Se supone que el foco ya está en ese servidor. ¿Vale? Así que repetimos lo de antes. Siguiente. Instalación de servicios de escritorio remoto. ¿Vale? Dice que no hay seleccionado ningún servidor. Tú tranquilo. No te pongas nervioso. Inicie rápido. ¿Vale? Siguiente. Esto lo damos así. Implementación basada en tal. ¿Vale? Esto lo vamos a utilizar para luego. Este lo quitamos. Y agregamos este. Que es el que queremos. Es el que queremos. Trabajar ahora. ¿Vale? Es al que le queremos agregar esto. Esto para que después veamos. Cómo se instala. O cómo podemos trabajar con aplicaciones. A través del escritorio remoto vía web. ¿Vale? Veremos una demostración. Pero en vídeos posteriores. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar la característica. ¿Vale? Le damos al siguiente. Vamos a ver. RDS01. Vamos a ver. Si no me dice ahora que tiene un reinicio. O que tiene un betito saber qué. Esto se ha quedado pinchado. No contesta. Perfecto. Paquetes perdidos todos. Bueno, se han encontrado las mismas pequeñas. ¿Vale? Esto está haciendo algo. Se usarán las credenciales de cuenta. Tal. No sé cuánto. Tal. No sé menos. Vamos a ver. Perfecto. El servidor se reiniciará después de que se instalen los servicios. Tal. ¿Vale? Reiniciar el servicio automáticamente. Le digo que sí. E implementar. ¿Vale? Esta implementación. Aunque la estoy haciendo. ¿Vale? Si nos fijamos. Esta máquina es. DC01SoporteTip. ¿Vale? Aunque la estoy haciendo aquí. Realmente el despliegue se está haciendo en esta máquina. ¿Vale? RDS01. Es el otro servidor que estábamos reiniciando antes y haciéndole movidas. ¿De acuerdo? Como vemos. Servicios de tal. RDS01. 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 Desde este panel de administración. ¿Vale? Desde este administrador del servidor. Podemos trabajar multitud de servidores. ¿Vale? Desde una única consola. No tenemos que andar. ¿Vale? Pues haciendo en remoto. Mentiéndonos ahí. Pam. Pues agregar no sé qué. Tal. No hace falta. Desde aquí lo podemos hacer. ¿Vale? Como vemos. Muy sencillito. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer una pequeña pausa para que avance el proceso. Y una vez que termine. ¿Vale? Pues ya. Finalizamos el vídeo. Y yo creo que queda visto. ¿De acuerdo? Como vemos. Repito. Muy sencillito todo. Y bastante. Bastante guapo. Yo creo que está esto. ¿De acuerdo? Venga. Hacemos una pausita. ¿Vale? Lo digo por si veis que esto va a correr así. ¿Vale? Pues es que he pausado el vídeo. Venga. Quería comentar así brevemente. Que si queréis controlar más o menos. El tiempo que tarda en completarse. ¿Vale? Ahí tenéis el relojito. ¿Vale? Aquí abajo. ¿Vale? Y con ese relojito. Pues podéis ir controlando más o menos. El tiempo que tarda esto en instalarse. Bueno. O en dar un error. Si lo tuviera que dar. ¿De acuerdo? Ahí podéis controlar con el relojito. Los tiempos. ¿Vale? Vuelvo a hacer pausita. Y venga. Seguimos. Bueno. Vemos ahora. Como en el proceso de instalación. Pues ha puesto a reiniciar el cacharro. ¿Vale? Todo esto lo va haciendo. Todo lo que necesite hacer. Lo va haciendo. Nosotros simplemente. Desde esta consolita. Pues queremos desplegar esto. Como si queremos desplegar un DHCP. Un DNS. Luego lo podemos administrar. Y tal. ¿Vale? Desde aquí. O accediéndole en remoto. Como hemos visto. Tened en cuenta. Por ejemplo. Como ha pasado con el tema del remoto. ¿Vale? Voy comentando. Para hacer tiempo. Que habrá servicios. Que tendremos que currarnos un poquito. ¿Vale? Por ejemplo. El escritorio remoto. Pues sí. Se puede acceder. Y tal. Pero hay que habilitarlo. Hay que decirle al otro lado. Oye. Nene. El escritorio remoto. Que sí. ¿Vale? Que podamos acceder y tal. Vale. Esto tenerlo en cuenta. Que no es todo. Ah. Están las opciones. Y ya está. No. Están las opciones. Pero tiene que estar todo. Previamente configurado. ¿De acuerdo? Según lo que vayamos necesitando. Pues podemos ir metiéndole más caña o menos caña. Voy a ver si puedo enseñar. Esto. Como va. Configurando las características de Windows. 35%. Esto va a tardar un ratito. ¿Vale? Un ratito. Bastante va a tardar. Esto lo pongo así. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a hacer otra pequeña pausa. Y seguimos avanzando. ¿Vale? Dejo el relojito. Dejo el relojito aquí. Que lo veáis. 12.09. Llevamos 5 minutitos. Venga. Pausa. Bueno. A ver si ya va terminando esto. Esperando al administrador. No sé qué. Perfecto. Podemos seguir viendo aquí. Vale. Ya está configurando. ¿Vale? Vemos que esto. Yo no estoy tocando nada. Simplemente estoy cambiando ventanas y tal. Por cierto. Por cierto. Nota. Nota interesante. ¿Vale? Que luego alguno cae. Con las preguntillas. Esto se puede hacer. Yo lo estoy haciendo con máquinas virtuales. Totalmente. Pero que se puede hacer con máquinas virtuales. Máquinas físicas. Máquinas físicas virtuales. ¿Vale? Perdón. Entornos híbridos de esos. Como los coches que van con motor. Con las piernas empujando. Con las piernas empujando y con pedales. ¿No? ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Podemos. O sea. El entorno puede ser híbrido. Virtual. Físico. Como queráis. ¿De acuerdo? Esto no entiende de cacharreos de esos. ¿Vale? Bueno. A ver si termina ya la instalación. Publicando programas. Remoto app. Esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Porque aquí. Lo que quería ver es. O lo que quería mostrar un poquito. Que se puede hacer. Con el administrador del servidor. ¿Vale? En otros servidores. ¿De acuerdo? Como vemos. Hemos instalado el rol. Este del escritorio remoto. Para publicar aplicaciones. En este momento. Además. Lo está haciendo. ¿Vale? Pues correcto. Perfecto. Conectar a acceso web remoto. RDS01. Tal, 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 tal. ¿Vale? Aquí viene. Si le doy clic aquí. Según esto. El servicio. Está funcionando. Según esto. Y. Vamos a ver. O sea. Está bien esto. Esto se lo han currado. Esta gente de Microsoft. A veces. A veces se equivocan. Y lo hacen bien. ¿Vale? Otras veces se equivocan. Ya sabemos lo que pasa. ¿No? Que a veces es broma. Es broma. A la gente de Microsoft. Se lo curra mucho. Bueno. Ya podemos cerrar esto. Esto no sé si rulará. Si rulará. ¿Vale? Según comentan. Para hay que reiniciar el servicio. Hay que. Hay que meter varias cosas. Bueno. Esto no me preocupa. Lo que me preocupa. Es que nos vengamos por aquí. Vengamos de venganza. ¿Vale? Y aquí vemos que ya está configurado. El tema del servidor. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya se ha instalado el rol. Y si yo ahora. Me cierro esto. Vamos a ver esto como va. ¿Vale? Pues perfecto. Ya ha cargado. Perfecto. Ya ha cargado. ¿Vale? Dominio. Barra. Nombre de usuario. Contraseña. Patatín. Perfecto. Esto está funcionando. Si yo ahora. Me voy al servidor en cuestión. ¿Vale? Que lo tengo. Aquí. Es este. Modo de pantalla completa. Si yo ahora. Me voy para este servidor. Soporte de ti. Administrador. Y la contraseña. Súper secreta. Que no os puedo decir. Veremos como se han agregado los roles. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno. Esto ya se está iniciando. Por cierto. Ahí pone. Licencia válida. 173 días. Aquí será otra versión. Vamos aquí. Vamos a ver el administrador del servidor. Confirmamos. Para casa. Ya nos podemos ir a dormir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se aparecen aquí los servicios que hemos instalado. Perfecto. Ver. Ver de lejos. 75%. ¿Vale? Aquí lo vemos. Servicios de escritorio remoto. El IIS. ¿Vale? Que son necesarios para el RD web. Modo de licencia de RD. No configurado. Tampoco. No te preocupes. ¿Vale? Hemos visto. Que facilito. Ha sido. Con. Con un poquito de paciencia. Y un par de clics. Desde un servidor. Instalar. Instalar unos. Unos roles. Y unas características. ¿Vale? O instalar un rol. En otro servidor de la red. Sin ni siquiera tener que tocarlo. Sí que es cierto que yo estaba monitorizando. Para que vosotros veáis. Que efectivamente el servidor se está reiniciando. Que no tiene los roles y tal. Pero no hace falta absolutamente para nada. O sea. Esta máquina. Puedo venir aquí. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Cerrarla y dejarla ahí apagada. Y estar trabajando y agregándole historias y movidas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y bueno. Si. Si queréis. Ya en agosto no podéis irme de vacaciones. Pero si os lo queréis currar. ¿Vale? Aquí en videotutorial. Este ahí. Pues podéis aportar para que. No. Es broma. Para irme de vacaciones no. Ya lo sabéis. Pero bueno. Para que pueda mantener el sitio un poquito mejor. Sí. ¿Vale? Yo poquito a poquito. Pues voy haciendo mejoras de servidores. Y voy haciendo pues. Las mejoras que puedo. ¿Vale? De pillar software y tal. ¿Vale? Así que. Que no os quepa duda que. Cuando pilláis un pack de vídeos. O sea. Estáis invirtiendo directamente en el sitio. Muchas gracias. Me despido de todos vosotros. Si te ha gustado el vídeo. Recuerda. Métele. Métele al me gusta. Métele un clic. Todo fuerte ahí. ¿Vale? Y. Y comparte el vídeo en tu Facebook. Y eso. ¿Ok? Venga amigos. Amigas. Nos vemos en el siguiente. Espero que te haya gustado este. Y nada. Va. Que te dejo descansar. Hasta luego.